La oportunidad de crear y disfrutar el arte y la cultura en Reynosa la tenemos todos. Contamos con 26 sedes donde más de 3.900 jóvenes aprenden danza, teatro, música, pintura y literatura. Para reconstruir tejido social a través de la creatividad y la sensibilidad de nuestros artistas, realizamos más de 412 eventos en la ciudad, disfrutando de las bellas artes. En Reynosa, los cambios se sienten, los resultados se viven. Segundo Informe de Gobierno, Maqui Ortiz. Gracias.